El Máyase de la Máyase Los antiguos sacerdotes transmitieron su sabiduría y sus profecías generación tras generación a través de su palabra, en los glifos de los templos, en los códices y los libros sagrados del Popol Vuh y del Chilambalá. Sus calendarios miden grandes ciclos de tiempo. Estamos acercándonos al fin de la cuenta larga, la llegada del nuevo sol, un tiempo de esperanza y transformación, una nueva era. Estamos todavía con vida gracias a nuestra espiritualidad. Gran corazón del cielo, gran corazón de la tierra, invoco el corazón, el espíritu del cosmos. Los mayas antiguos hicieron sus profecías gracias a su relación íntima con la madre tierra y todo el universo, una relación que sigue viva hoy en día. En la práctica de nuestra espiritualidad sustentamos la tierra, sustentamos las energías del cosmos, sustentamos nuestra vida. Todas las cosmovisiones indígenas van hacia el respeto de la madre tierra, hacia mantener y alimentar la madre tierra. Todo el mundo tiene un rol y es importante. Todo el mundo está interconectado y es sagrado. Aquí sí estamos en la madre tierra y aquí vive la viejita que maya se llama al maya de Aquiles de Ishnuk, que es abuelita. Así se simboliza la madre tierra, es una cianita en todas las culturas mesoamericanas. Nuestros ancestros fundaron los lugares sagrados porque sabían que allí había algo más que lo visible a los ojos humanos. Es que el ser humano debe retornar a sus verdaderas raíces. Este ser humano no es nada si no reconoce que tiene conexiones con los astros, tiene conexiones con las montañas, tiene conexiones con el agua, con el viento. No puede venir la esperanza de otro lado más que entrar en armonía con los elementos de la naturaleza. Entonces si pudiésemos aprovechar esta energía de los Lajuj Bajtum, sin duda alguna pues a nivel mundial, lograremos un cambio. Puede ser el fin del mundo si la humanidad lo quiere. Pero si nosotros como humanidad queremos hacer cambios verdaderamente positivos, pues sería la esperanza que para el 2012 es que el pueblo despierte en su totalidad. La madre naturaleza nos está reclamando. ¿Por qué me han hecho esto? Por favor, ¿me van a ayudar o no me van a ayudar? Vayamos sobre las montañas, vayamos a la orilla de los ríos, vayamos en un campo donde puedes sentir la energía de ella. Pedir perdón, hablar con el viento. Amo la vida, por eso te voy a cuidar, madre naturaleza, porque tú eres la que estás en mí. Por favor, llevan esto en su corazón. No pierden la esperanza. Vamos a rescatar a nuestra madre.